¿Qué significa Bhaikra? Bhaikra significa literalmente Iyamó. Esto tiene que ver con el llamado que el Eterno hace a Moshe, para darle algunas instrucciones. Así comienza el libro de Bhaikra, o comúnmente llamado como Levítico, Iyamó. ¿Qué es un korban? Korban es una palabra que viene del verbo kará, que significa acercarse. Normalmente lo que leemos en las Escrituras es que un korban es un animal que se presenta para ser ofrecido por causa del pecado, por causa de otras circunstancias que ocurrían en el pueblo de Israel. Entonces, si vamos, por ejemplo, a mirar lo que son los korbanot por el pecado, tenemos que revisar qué es exactamente o cuál es la función para la cual fueron establecidos los korbanot. Si decimos que el korban acerca al Eterno, no podríamos pensar que solamente con matar un animal y consumirlo en holocausto, por ejemplo, ya la persona se acercaba al Eterno. De ninguna manera, porque simplemente las personas que tuvieran más recursos podrían pecar más, por decirlo así, porque tenían suficientes animales para presentar y bastaba con presentarlos. Pero la cosa no funciona de esta forma. Si el korban acerca al Eterno es por otro tipo de cuestiones, que no son materiales. ¿Cuál es la realidad entonces? Un korban, en este caso el animal que se presenta, tiene que ver con la espiritualidad de una persona. Y poniendo el tema del pecado, lo importante es primero hacer teshuva, arrepentirse, porque precisamente es esta la forma en que una persona empieza a acercarse al Eterno después de haber pecado. La sangre de un animal inocente no sirve absolutamente de nada si la persona no se acerca. Entonces, primero, la persona debía arrepentirse. ¿Y cómo operaba este arrepentimiento? Los sabios de Israel dicen que la persona tenía que presenciar la muerte del animal inocente derramando toda su sangre en lugar de ella misma, del pecador. Y esto producía un efecto tan grande en la vida de la persona que al ver morir ese animal después tomaba la decisión de nunca más volver a hacer eso que había causado que debería presentar un korban. El efecto era tan grande que la persona de verdad se arrepentía. Y al arrepentirse presentaba al animal que funcionaba como la muestra externa de lo que había sucedido internamente. En otras palabras, el animal muerto era un testimonio ante los demás de que la persona por decirlo así estaba a cuentas con el Eterno. Esto es muy importante porque si, por ejemplo, tomamos el tema de la sangre de Yeshua como muchas personas la toman, creen que solamente la sangre de Yeshua con mencionarla va a operar algún milagro o va a hacer algo mágico en cuanto a la salvación o en cuanto al perdón de pecados. De ninguna manera. Yeshua murió. Es cierto. Y murió potencialmente para toda la humanidad. ¿Por qué decimos potencialmente para toda la humanidad? Porque quien no se arrepiente la sangre de Yeshua no va a tener poder para que el Eterno le perdone. Entonces el Corban logra su objetivo de acercar a una persona al Eterno cuando esa persona ha hecho Teshuvah y presenta al animal al sacerdote para testimonio de que la persona ha cambiado ha hecho Teshuvah y está a cuentas con el Eterno. De esa manera el animal que se presentaba sí acerca al Eterno. Y en realidad podremos decirlo el animal más la Teshuvah acercan al Eterno. El animal es básicamente la consecuencia de haber hecho Teshuvah. Este es el plan del Eterno y el Corban es de esta manera que acerca a una persona al Eterno no la sangre del animal por sí sola. ¿Por qué no se puede comer la sangre de un animal? Además de que es una instrucción muy clara de la Torah esto tiene que ver con el hecho de que la sangre es la que sustenta el alma de una persona. Si nosotros tomamos la sangre de un animal es como si estuviéramos comiendo el alma de ese animal por decirlo figuradamente. Tenemos que entender que la Torah no solamente nos habla en forma literal sino que nos da enseñanzas de carácter espiritual. De hecho ese es el gran objetivo de toda la Torah. La sangre de un animal no se puede comer porque es una ordenanza del Eterno y tiene que ver con el alma de ese animal. Entonces nuestra vida va a ser mucho más santa si limpiamos nuestro cuerpo evitando la ingestión de la sangre. además la sangre tiene que ver ya con muerte porque es un animal muerto entonces no podemos llevar muerte a nuestro cuerpo que está vivo. Nuestra Neshama están vivos entonces no podemos mezclar la muerte con la vida. ¿Por qué en el ritual de los pecados de Israel los ancianos pondrán sus manos sobre el animal? ¿Por qué en este caso debía ser sacado el novillo fuera del campamento? Básicamente hay que entender que esto es una forma figurativa de echar los pecados fuera. Poner las manos sobre el animal tiene que ver con transferir por decirlo de alguna forma los pecados al animal. Obviamente un animal no peca sino que es una forma de decir ya nosotros somos libres de pecado y al ser sacado del campamento en una forma figurada también podríamos decir que no va a contaminar a nadie en Israel pero también tiene que ver con el hecho de que el pecado ha salido que se ha ido y es una forma muy gráfica de ilustrarlo por medio de ese animal que es sacado del campamento. ¿Por qué había que llevar a un animal inocente como Corban? Bueno para ilustrar esta respuesta es bueno poner un ejemplo es interesante saber que si por ejemplo nosotros vamos a salir de paseo y necesitamos dejar nuestra casa con seguro echarle llave no vamos a entregarle las llaves a alguien que sabemos que va a robar es muy obvio que no le vamos a entregar las llaves a una persona de este estilo sino que le vamos a entregar las llaves a alguien de nuestra entera confianza que sabemos que nos va a cuidar nuestra vivienda bueno en el caso de los animales inocentes que son llevados para los pecados por error para ofrecerlos en el ritual de pecados por error estos animales nos dan la idea de que son por decirlo así sin pecado son sin mancha son animales de acuerdo con el ejemplo entre comillas confiables no podemos llevar un animal imperfecto un animal que tenga algún defecto físico porque eso lo hace inadecuado para que el corbán sea recibido por el eterno tiene que ser un animal inocente en otras palabras ateniéndonos al ejemplo que hemos mencionado es un animal que si es confiable para que el corbán sea recibido por el eterno para que se puede llevar la mano sobre el animal esta era una forma simbólica de transferir los pecados a una víctima inocente las personas que habían cometido pecado quedaban libres por medio de este ritual no significa que en la vida real por cometer una falta y después poner la mano sobre un animal nuestros pecados sean expiados porque obviamente debe haber teshuva previa sino que este es un símbolo en el cual después de haber hecho teshuva los pecados son transferidos al animal ¿qué es un animal sin defecto? un animal sin defecto es básicamente el que no tiene ningún tipo de problema físico es un animal perfectamente bien conformado que no tiene ninguna irregularidad en su cuerpo por eso es que solamente un animal sin defecto podría ser presentado en los corbanotes ¿en qué consiste la ofrenda de paz? la ofrenda de paz o Shalomim como su nombre lo indica tiene que ver con que la persona esté en paz con el Eterno que haya armonía en la relación con el Eterno por eso se ofrecía algo para que para demostrar al Eterno en una forma externa también que había necesidad de tener Shalom con el Santo de los Santos ¿por qué se debe ofrecer Corban cuando hay pecado por error? porque como su nombre lo indica es pecado aunque haya sido cometido por ignorancia o por error cometer pecado por error no exime a la persona de arrepentirse ante el Eterno podemos cometer faltas pero igual son pecado porque toda omisión todo error toda falta que cometamos contra la Torah es un pecado y por eso había que ofrecer un pecado cuando la persona hay que ofrecer un Corban cuando la persona cometía un pecado por error ¿por qué si es el sacerdote ungido el que peca se hace un ritual especial? lo que pasa es que el sacerdote ungido era un hombre muy eminente dentro del pueblo de Israel el sacerdote ungido era alguien especial era alguien precisamente como lo dice la palabra ungido escogido entonces era una persona que tenía un gran liderazgo en el pueblo y el ritual tenía que ser un poquito diferente porque una persona que tiene liderazgo en una congregación en un pueblo en una nación afecta directamente a quienes le siguen entonces este es uno de esos casos tenía que estar limpio de todas formas para que pudiera ofrecer su servicio dentro del mexicano y pudiera ser adecuado idóneo para representar al pueblo ante el eterno ¿qué significa estar impuro? impuro no es lo mismo que estar en pecado impuro significa que no está en la situación idónea especial en la situación adecuada para ofrecer algún ritual dentro del mishkan impuro es que como su palabra lo indica su nombre lo indica que cometió alguna impureza pero impureza no significa cometer pecado por ejemplo que haya tenido algún flujo que haya tocado algún animal muerto o cosas de ese estilo lo cual no es pecado pero significa que hay impureza que hay una condición que le impide hacer algún ritual en el mishkan ¿por qué se podía presentar harina como corban? este es un tema que tiene que ver con la misericordia del eterno cuando una persona no tenía suficientes medios para presentar animales entonces él le da la oportunidad de presentar harina de manera que fuera acorde con los recursos que tenía y valía exactamente igual que los animales que presentaban las personas que tenían más medios ¿por qué un burbán debía ser vacuno o de ovino o de los animales kosher? esto tiene que ver con la pureza de las ofrendas que se presentaban al eterno el eterno declaró que hay animales que son puros otros que son impuros entonces si se va a hacer una ofrenda debe ser con algo que no sea incompatible con la pureza del templo con la pureza del servicio por lo tanto solo se podía tratar de animales puros o animales kosher recordemos que en tiempos muy posteriores Antíoco el impío ofreció un cerdo en el templo eso fue lo que se ha llamado la abominación desoladora porque eso es absolutamente abominable a los ojos del eterno en cambio en el caso de los animales kosher no porque son animales humildes y de servicio y eso tiene verdades que funcionan como tipologías para nuestros días en cuanto a la pureza a la humildad en el servicio de tal manera que sean agradables al eterno ¿por qué se debía quemar todo? en el caso por ejemplo de los holocaustos debía quemarse todo dando a entender que la alabanza nuestra al eterno nuestra adoración hacia él no tiene límites nuestro ser todo lo alaba nuestro ser todo debe rendirse a él entonces por ejemplo en el holocausto se debía quemar todo mostrando que nuestra adoración es completa que no le falta nada es una muestra externa de lo que sucede internamente ¿qué es pecado por error? pecado por error es lo mismo que pecado por ignorancia por desconocimiento porque no la persona no se da cuenta de la falta que estaba cometiendo pero igual es un pecado o sea que no hay ninguna excusa en cuanto al pecado así nos equivoquemos que no nos acordemos de algo o cometamos el error porque no conocemos bien las cosas eso no nos exime de retribuirle al Eterno por causa de la falta que hemos cometido por eso hacía había una ofrenda que se realizaba por causa del pecado por error ¿por qué se habla de pecados de la congregación de Israel cometidos por error? porque hay una realidad muy simple en todo ser humano y es que nadie es infalible toda persona por muy justa que sea comete errores puede haber errores que tienen que ver con la Torah por algún tipo de omisión por falta de conocimiento entonces en Israel se pueden cometer pecados por error esto no significa que sean impíos simplemente demuestra la calidad humana de las personas ¿por qué quien da testimonio falso cargará con el pecado eso aplica hoy en día? dar testimonio falso es un pecado gravísimo porque afecta directamente al alma de la otra persona el caso del chisme por ejemplo tiene un problema y es que el chisme afecta en manera negativa independientemente de que sea falso verdadero aplica en forma negativa a la persona que es objeto del chisme o sea le causa un daño muy grande que puede ser irreparable si aplica hoy en día por supuesto que aplica hoy en día porque la palabra del eterno permanece para siempre otra cosa es que la gente se ha vuelto muy liviana en cuanto a guardar las ordenanzas del eterno pero aplica hoy en día otra cosa es que los castigos que se deberían aplicar antes en este momento no se están aplicando porque la humanidad está muy pervertida pero de hecho aplica el castigo si no se hace ahora por parte de los hombres del eterno lo hará en el tiempo final ¿para qué se hace una ofrenda vegetal? se hace para agradecer al eterno por las bendiciones que las personas han recibido esta es una ofrenda que no incluye sangre porque no tiene nada que ver con expiación entonces las personas cuando tenían la iniciativa de agradecerle al eterno hacían una ofrenda vegetal ¿qué corbán se debía presentar en los pecados que no son por error? la Torah no habla sobre pecados que no son por error para ser expiados solamente cuando eran por error entonces en ese momento no se podía establecer un corbán para ello por eso fue que Moshe no supo qué hacer cuando una persona violó el Shabbat voluntariamente y el eterno determinó que debía morir los pecados que no son por error o sea los pecados voluntarios merecen la muerte inmediata y además sin ningún tipo de perdón por eso fue que el eterno estableció que alguien debería pagar los pecados de la humanidad ese alguien debería ser perfecto sin mancha y que conociera la intencionalidad de las acciones de las personas ese alguien es el Mashiach que como sabemos dio su vida en expiación por los pecados intencionales de toda la humanidad ¿por qué cuando una persona confiesa su pecado debe presentar un corbán? realmente la persona al confesar su pecado es perdonada pero la presentación del corbán es para dar una muestra ante el eterno y ante los hombres que ha existido un cambio interior en la persona de manera que la presentación de un corbán es la muestra externa del arrepentimiento que internamente ha sucedido en el alma de una persona con el amor y ante los hombres